Estamos, arrancamos. Hola, María. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Fred? ¿Cómo te va, Fred? Buen día, abuela. Buen día, Bruno. Lunes, última semana de octubre. Después arrancamos prácticamente con el mes. Más lindo. Cada vez estamos. Más lindo. El mes más lindo. Y me gusta el noviembre. Claro, porque arranca el teletón. Claro, el 4 de noviembre. Es el 4 y 5 de noviembre también es fecha feliz. Fecha feliz. 4 de noviembre. A mí, añejas, por acá. Vamos a decir nombres, pero bueno. Vamos a ver. ¿Cuántos años cumplí, María? No se cuenta, no se cuenta. Es 29. 25, 25. Años en el canal, sí. Bueno, pasamos rápidamente a esta receta. Hago rápido y sabroso. ¿Qué hacemos? Porque en los lunes, Michalín, es de pastas. Anita, por supuesto, Freddy. Pastas Anita. Michalín, hoy te ha enseñado a hacer una receta espectacular. Vamos a hacer una salsa blanca. En vez de hacer una boloñeza tradicional, vamos a hacer una boloñeza blanca. Muy, pero muy bonita. Una boloñeza blanca. Primero lo que vamos a hacer, María, es agregar dos guientes de ajo para saborizar. Así, enterito. Sí, para saborizar nuestro aceite de oliva. Ya. Mientras, vamos a ir picando nuestra carne. No, perdón. Primero vamos a hacer con la cebolla. Cebolla. Colocamos la cebolla. ¿Cortes? Vamos a hacer cortes tipo pluma. ¿Pluma? Claro. Cortamos en plumita. Acá rápidamente. Esto después vos vas a quitar. Exactamente, María. ¿Ya puedo quitar? Ya está. Saborizamos solamente el aceite. ¿Ya acabamos? Cuando ya juegue todo, vamos a poner. No, esperá nada. Un poquito. Ahí está. Ahí está. Mentira, María. Vamos alejando la cebolla. Ah. Otra parte. ¿Qué puede hacer ya? ¿Eh? ¿Eh? Por otra parte, ya estamos, ya está hervida la pasta, Anita. Facilísimo. Esta receta nos va a creer lo rico y sabroso que es María. Pero, Freddy, uno dice, ay, ¿qué es lo que nos van a hacer fideos? ¿Verdad? Pero, mucha gente dice, o también, para decir, ya me dijiste varias veces, no se recomienda ponerle ni aceite ni sal al agua. Sal le voy a poner, pero al momento en el borde, ¿verdad? Pero agua no. ¿Agua no? ¿Agua no? ¿Cómo agua no? ¿Agua no? Aceite no. Aceite no. ¿Qué me decís María? Te vas a fritar ahí tú. Vamos a agregar acá. Este ya está listo, mientras esperamos que se termine de dorar nuestra... Vamos a picar otros dos dientitos de ajo. Sí. Con la cebolla, acá tengo tres. Ahora sí. Ahora sí vamos a picar finamente. Pero, Michelin. Señor. El fin de semana hice una torta. Ah. ¿Y sabe con qué hice con él? Me imagino, Freddy. A ver, decime. Arcoiris, por supuesto, para la decoración, cobertura y lleno de torta. ¿Qué va a hacer, Michelin? Michelin, sugerencias. Michelin, contigo. Contigo, Michelin. Vamos a ir ahora. Una vez que la cebolla queda transparente, vamos a regalarle un poquito de vino blanco que tenemos acá. Por otra parte, 600 gramos de carnaza. Sí. Ahí está. Aquí vamos a... Qué linda carne, ¿eh? Qué carnaza. La carnaza negra es para mí el corte más sabroso para ser milanesa. Más que... ¿Cómo le da la música esa? Ahí está. Dale. Más sugerencias, mi amigo Michelin. ¿Cómo no, Freddy? Sí, claro. El que va en la villa y es de su silla. ¿Está meafónico de Michelin? Un poquitito. La vamos rápidamente cortando acá la carne en tiritas y la vamos a incorporar... En tiritas. ...al salteadito que tenemos, perdón, que tenemos por acá. ¿Eh? Eso. Un ratito deja a Michelin tu silla. Nunca vi tantas chicas en el estudio. Eso nomás quiero decir. Qué rápido ocuparon mi lugar, Freddy. Y así nomás, Michelin, mientras vos te vas a quitarte fotos. Así nomás. Acá todos estamos así, Michelin. Gracias, gracias. Vamos. Vamos a... ¿Por qué me decías eso, María? ¿Por qué me dijiste eso, María? Y así estamos todos. Vamos ahí rápidamente. ¿Qué hecho, eh? Cerrucho. Cerrucho. Cuidado. Cerrucho. Rápido, rápido. Rápido, pues. Demasiado que hace arrucharte el piso, Diego. Cuidado, sí. Bueno, mira. Acá cuando quiera estamos acá, listo. Cada vez mejor. Una vez que la carne se quede doradita, ahí lo que vamos a hacer es incorporar la sal y la firme. Porque hablando de la salsa, Freddy Boloñez sale la roja, ¿verdad? Sí. Bueno, en realidad yo le digo no va a Boloñezal. La misma salsa de bechamel. Pero, niembo, niembo, Boloñezal, porque bechamel no tiene carne. No, bechamel, la bechamel es la salsa blanca madre tradicional. Así comenzamos rápidamente a hacer la salsa blanca, súper sabrosa. Así que atendé que venga el rito, mirá. Para hacer esta salsa hiper sabrosa, lo que vamos a hacer es 50 gramos aproximadamente de manteca. Una vez que esta manteca sea rica por completo, tengo acá 50 gramos de harina. Esta es fácil, yo sé hacer. Cestamos acá de una y después cuando se forme una pasta, un rumení, vamos a agregarle medio litro de leche. Y vamos a revolver y esa salsa blanca la vamos a incorporar junto con este salteadito y la carne. Pero Michelin, ¿la gente quiere saber la receta? Por supuesto, vamos a la receta en pantalla, señor director de La Delicia de hoy. Lunes, 24 de octubre, 2016. Pasta sanita con salsa blanca. Los ingredientes, 600 gramos de carnaza negra. Tres dientes de ajo. Una cebolla. Una pasta anita. 500 cc de leche. 50 gramos de harina. 50 gramos de manteca. Sal y pimienta a gusto, Freddy. Exactamente, Michelin. Ahí está, bueno. Mientras esto va... Pasa que te dije, Freddy, no va a alcanzar eso. Eso tan chiquitito para todos. Y agrandate ahí, ¿verdad? Claro, ahí, con color de magia. Bueno, una vez que esta manteca se derrita por completo, ya te voy a mostrar cómo vamos a continuar. Mientras le voy a desgrazar con un poco de vino blanco. Sí. A esta preparación para aprovechar todos los sabores que van desprendiendo de la carne, de la cebolla, del ajo. Y se forma realmente así, una combinación de texturas realmente increíble en nuestro paladar. Bueno, cuando esta manteca se termine de derretir... Ahí le agregamos la harina. Esta receta es súper express. Víjate cuando te cae, visita a los 45. Y no sabes qué hacer. Ocurre. Cuando te dice tu suegra, hola, ¿vos estás por tu casa? Sí, estoy afuera. Esa, se la me dio. No, 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 no. Abriste la puerta. Vos también me das feliz. Pero vos sos feliz cuando tu suegra te dice eso. Claro que sí. Obvio. Claro que sí. Bueno, vamos alejando acá un poquito más. Imagina que vos estás... ¿Por qué? Ahí está. Vamos alejando. ¿Por qué? Cosema, vos por la que no sos feliz cuando tu suegra llega. Ah, vos, María, ¿vos sos feliz cuando estamos... Por supuesto, por supuesto. Claro que sí. Obvio. A ver tu cara, a ver tu cara, María. Mirame, mirame, mirame. Mirame, mirame. ¿Viste el libro? ¿Vos sabes cuál es ese? Por supuesto, es muy simple, Freddy. Cocina con Maggi. Y jugos al horno te trae una manera así súper, súper práctica de preparar las carnes y pollos mágicos. Bueno, vamos rápidamente, agregando acá. Medio listo. ¿Esta dice María, eh? No, Micheline, explícame un poco, por favor. Ah, María, te voy a hacerle todo con instrucciones. Tenés que dibujarme ahí en la pantalla, táctil. No, no tenés que hacer así, no tenés que hacer. Dibúcame nada en la pantalla, Micheline. ¿Esta es la música? La música favorita es jugos al horno. Y Maggi. Sí. Y Maggi. Y Maggi. Ah, Freddy, ahora entendí. Sí, claro, yo el reno. ¿Cuándo sabemos que estás atascadista, señora? Cuando comienza el vídeo va a notar que la textura de tu salsa... No, 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 esta esta, 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 está, esta carne. La textura de tu salsa va a quedar un poco más estresa. Carlito, acá está hablando de la salsa, está hablando, no de la carne. No, Pablo. De la salsa está hablando. Carlito le controla más al modelo que al modelo de Ana. No, no, es como ahora me dijimos Rodríguez, ¿no? No, calma, Carlito. No, no, gracias ya, por favor, ¿eh? Bueno, vamos a ir revolviendo. ¿Nació el nuevo amor entre Carlito y el modelo? No, para mí, qué más... Rodríguez, ¿verdad? Enfidia lo que es. Enfidia. Sí, porque antes él era el pachero, ¿verdad? Bueno, esta salsa la vamos a mezclar con la carne, vamos a incorporar la pasta y ya tenemos listo la receta práctica para hoy. Listo. Michelin, esto fue todo. Excelente, Freddy, María, espectacular. Buenísimo. ¿Lleva un momento, María, de presentar? ¿Presentamos, sí? SNT al natural.